En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, llegamos a la culminación de la gran óptara pascual, y siempre me gusta hacer como un recorrido por lo que en la historia de la Sagrada Liturgia ha sido como un enriquecimiento constante que llega hasta nuestros días, en el cual la Iglesia, como Madre nuestra que es, ha sabido ir acentuando los grandes misterios de la vida del Señor, para que también nosotros nos podamos alimentarnos como esos niños recién nacidos que nos dice hoy el apóstol San Pedro en la epístola, con la leche materna, no con una leche adulterada. Para que crezcamos fuertes, bien cimentados en la fe en Jesucristo nuestro Señor, no en un elenco, no en un catálogo de opiniones continuamente variables, en las cuales nunca hay una estabilidad para el creyente, sino que su fe se va licuando y tambaleando al ritmo del pensamiento dominante de cada momento. Y hoy la misa estacional, como hemos ido viendo en todo este recorrido desde la septuagésima, nos convoca nuevamente en la Catedral del Papa, en la Basílica Lateranense, donde habían recibido las aguas matismales los neófitos en la noche pascual y hoy tenían que deponer, desvestirse de esa vestidura de fiesta que representaba en el exterior la vida nueva, en Cristo Jesús, la vida nueva de gracia, de inocencia, de virtud, de vivir sin pecado. Precisamente este sábado se llama así, sábado en Alvis y mañana el domingo o domínica en Alvis, en referencia a esas túnicas blancas que recibían los neófitos, como todavía se mantiene en nuestros días, o sea, una túnica, una capelufa o algo similar. Y precisamente porque en la antigüedad había como una unidad de este día al domingo, vemos muchos paralelismos de los que serán los textos de la misa de mañana. La misma epístola nos da la clave del introito de mañana y así entendemos realmente como esta unidad que ha ido progresando dentro de la octava pascual en un ritmo cada vez más intenso, pues no se introduce literalmente en este pensamiento de la liturgia, porque en un primer momento cuando se establece la fiesta pascual era simplemente los 50 días centrados en la contemplación del misterio de Cristo resucitado. Sin embargo, se consideró la importancia de establecer esta octava, en primer lugar porque era continuación de la tradición judía, la pascua judía también duraba siete o ocho días. Y también porque para los cristianos los grandes acontecimientos de la fe necesitaban saborearse bien, gustarse bien y no podían dejarse reducidos a una sola celebración, sino que en este gusto la prolongación de los días nos ayudaba a profundizar y a ir verdaderamente al meollo de lo que estamos celebrando. Es la Basílica del Papa, una de las referencias que el mismo Evangelio nos pone hoy, esa primacía del romano pontífice representada en el apóstol San Pedro, que aunque no llegó el primer al sepulcro, sino que fue San Juan, este no entró para cederle el lugar. Primero, que era entrase, puesto que tenía ya esa relevancia dentro del colegio apostólico, como el mismo Jesucristo le había instituido. Y esto, por mucho que lo quieran disfrazar y cambiar, no tiene variación porque está en la misma revelación, no es una teoría teológica posterior o algo del barroco, sino que lo que Dios mismo ha establecido en el fundamento de la Iglesia está la primacía del romano pontífice, que no es un primum inter pares, sino uno entre iguales, sino que tiene el poder de las llaves y es el vicario de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Otro aspecto importante de la liturgia de este diálogo es la bellísima epístola del apóstol San Pedro, donde se nos habla de ese sacerdocio bautismal de los neófitos, pero de cada uno de nosotros. Cuando hoy hay esa lucha de poder ideológico entre hombres, mujeres, sacerdotes, sacerdotisas, que se hace desde un criterio de poder totalmente contrario al Evangelio, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando instituye el orden sacerdotal, nos está hablando del servicio, no del poder. Y el poder sacerdotal es un poder sobrenatural, no un poder de ambiciones humanas, como lo que hoy en día se pretende imponer desde una mentalidad mundanizada de la propia religión. Pero nos habla de este verdadero tesoro del sacerdocio común de los fieles, del sacerdocio de todos los bautizados que hemos sido incorporados a Cristo, su muy eterno sacerdote, por el bautismo y participamos de ese sacerdocio real de nuestro Señor, de su triple munus, sacerdotal, real y profético. Y que, como bien enseña el magisterio de la Iglesia, es diferente en esencia y en grado del sacerdocio ministerial. ¿Y en qué consiste este sacerdocio que nos habla el apóstol en la epístola? Pues precisamente en esa vida de unión con Jesucristo, víctima y sacerdote. Esta es la gran definición del acontecimiento pascual y lo que va a caracterizar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo para toda la eternidad. Jesucristo no ha dejado de cumplir su misión porque Él es continuamente el gran intercesor, el sumo sacerdote que perpetúa su ofrenda, su victimación en los altares a lo largo de toda la historia. Y precisamente Jesucristo está en este estado victimal, en el Sagrario, mostrando al Padre sus llamas gloriosas por las cuales nos alcanzó el rescate, la redención de los pecados. Pues nosotros si queremos vivir este sacerdocio real que tenemos por el santo bautismo, tenemos que aprender a ofrecernos íntimamente con Jesucristo. Un aprendizaje que se lleva a cabo en la Sagrada Liturgia, viviendo esa participación interior y exterior, íntegra de la propia persona en todo lo que aquí se va realizando, verdaderamente con un espíritu oferente de oración como lo hace el Señor con nosotros. Pero especialmente interior, porque la participación en la Sagrada Liturgia, la famosa actuosa participatia, no es intervención de los laicos y de los cléridos en distintos momentos de la celebración, sino de esa profundidad en la unión con Jesucristo que va transformando nuestra alma y nos hace vivir la celebración de los sagrados misterios, no como una mera acción humana, sino como una obra totalmente sobrenatural en la que interviene la Santísima Trinidad, las tres personas divinas. Con esa idea de la deposición de las vestiduras blancas, nos dice hoy el apóstol San Pedro que depongamos todo aquello que es impropio de nuestra condición de cristianos, de desnudarnos de todo aquello que muchas veces nos desfigura en nuestra realidad de hijos de Dios, de discípulos de nuestro Señor Jesucristo, de hermanos los unos a los otros porque somos hijos adoptivos del mismo Padre. Y por eso la vida cristiana es continuamente un vaciarse de uno mismo para llenarse de Dios. En este primer sábado de mes que honramos el corazón inmaculado a la Santísima Virgen, ¿qué vemos en el corazón de María? Vemos un corazón lleno de Dios, plenamente repleto de Dios nuestro Señor. Un corazón en el que se medita, como nos dice el evangelista San Lucas, continuamente la palabra del Señor, que tiene esa sensibilidad para llevar a la intimidad los hechos, los acontecimientos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. María es para nosotros ese modelo sacerdotal en cuanto a que vivió íntimamente como corredentora ofreciéndose a sí misma al pie de la cruz de nuestro Señor en ese acto sacrificial. Y por eso en la Virgen Santísima y en su corazón inmaculada encontramos el refugio, pero también la escuela para aprender la vida cristiana. Mirando a Nuestra Señora contemplándola y sobre todo imitándola, tenemos garantizado el perseverar y en el camino de la fe hasta alcanzar la cumbre de la sanatidad. Pues hay muchas otras cosas que se podrían decir. Hoy aparece nuevamente en el Santo Evangelio uno de los fundamentos de la resurrección del Señor. Estos días hemos ido contemplando las distintas apariciones del Señor a las mujeres, a los discípulos. Hoy vemos nuevamente el sepulcro vacío y la fe que es creer lo que no se ve. Hoy nos dice que San Juan vio y creyó. Pero vio con los ojos no de la carne, sino con ese entendimiento del alma, en el cual solamente aquellos que son puros de corazón pueden ver el misterio de Dios. Pues que purificados en este tiempo de la Pascua crezcamos verdaderamente en la unión con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, ofreciéndonos íntimamente en el altar, pero haciendo de toda nuestra vida, nuestros pensamientos, palabras y obras, un acto sacerdotal, un acto de ofrenda como Jesucristo, sacerdote, víctima y altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.